Sentado frente a un pino navideño Había el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordaba que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Frente a ese pino y aunque sé que he de extrañarlo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Y con estas sencillas palabras Te deseo una feliz navidad Y un próspero año